En total, 21 personas, oficiales y suboficiales, se preparan para cumplir una de las misiones más enriquecedoras que pueden tener en su institución, el ejército. 13 meses van a estar lejos de su familia, pero en la base de Bernardo Higgins en la Antártica, cumpliendo una misión muy especial para Chile en el continente blanco. Dice que al menos el clima lo ha ayudado a no sentirse tan lejos. Juan Sandoval viajó más de 5.000 kilómetros para llegar a Punta Arenas. Será uno de los cocineros de la dotación que durante 13 meses dará vida a la base O'Higgins en el territorio antártico chileno. Afortunadamente el clima me ha acompañado estos días porque es bastante más diferente de los 26 grados de temperatura que tenemos en América a los 10 grados que tenemos acá en la zona austral en este momento. Su compañero de labores será el cabo primero Juan Cortines, quien tiene claro el por qué es tan importante su misión. La idea es mantener la moral en alto de la tropa o de la base en sí. Y lo más importante es que ellos estén agradados con el trabajo de nosotros, con el cariño que nosotros nos enveramos. Serán 21 oficiales y suboficiales del ejército de Chile. Desde Punta Arenas tomarán un vuelo hasta la base Frey y luego un buque los trasladará a la base O'Higgins, su hogar, durante todo el 2018. El lugar para el que postularon pasando una serie de pruebas. Con una serie de exámenes psicológicos, físicos, teóricos. Más o menos la proporción de gente que postula a los puestos es de 4 a 1. Así que puedo dar fe de que lo que tenemos acá en la dotación es el personal que tiene las competencias para desempeñarse en el territorio antártico. La dotación chilena en la Antártica busca apoyar la labor científica, realizar labores eventuales de rescate en conjunto con fuerzas argentinas y proteger el medio ambiente. Además, en febrero de 2018 serán los encargados de conmemorar los 70 años desde que se estableció la primera base chilena en el continente blanco. Este evento lo que hace es dar cuenta del compromiso que ha tenido desde 1948 el ejército con la presencia de nuestra institución, pero detrás de ella la presencia de Chile en la tierra O'Higgins. Por eso, para ellos es todo un orgullo y un logro indeleble en sus carreras profesionales. Bien lo sabe el cabo segundo Milton Salazar, quien volverá a ver a su hijo recién nacido después de que haya cumplido el año de vida. Fui padre ahora el mes de agosto, 24 de agosto. Una felicidad tremenda. Es un conjunto de felicidad en realidad porque dentro de mis metas estaba el llegar a pertenecer a las dotaciones de la Antártica. El cual lo estoy cumpliendo a día de entrar a la base O'Higgins. Sacrificios y esfuerzos que para todos ellos valen la pena. Será una aventura de 13 meses que seguramente representará parte de lo más exigente que podrán sobrellevar en su vida profesional. Separar porque llega la primera pausa comercial. Cuando regresemos hoy cerca a las 2 de la tarde, hubo un choqueo.